Esto es todo, el número uno. Esta noche es la noche de mi triunfo. Todas mis cámaras ocultas están emplazadas. Mi plan está en progreso y la caída de mi burger está asegurada. Vaya. Está fuera. ¿A dónde vas? ¡Estás fuera! ¡Strike 3! ¡Volchamos! Triple matanza sin asistencia. ¡Es hora de la séptima fatídica! ¡Estamos en la competencia! Con talento y no tan lento. Por favor, los autógrafos más tarde, hermanos. Tenemos que ver al gran queso. ¿Qué pensará hacer este indeseable? Sabes, tiene que ser algo más grande que el mismo Limburger. Pero, oje de onda, majestad. Trabajo tan rápido como puedo. ¡Ningún pero, tonto, idiosincrático! ¡Tranquilo, galán de galán! ¡Estoy activando el atractor de asteroides! ¡Estoy activando el atractor de asteroides! ¡Aaah! ¡Da resultados! ¡Alcoja es la opulenta! ¡El rayo atractor está atrayendo un asteroide congelado del tamaño de Nebraska! ¡Directo hacia nosotros! ¡Excelente, excelente! ¡Cuando ese asteroide aterrice, todo el estado de Higuinoy será aplastado! Desde luego, mantecosa eminencia. Pero tal vez no sería prudente retroceder un poco para ver mejor, digamos, a Missouri. El famoso estado. Una elección perfectamente apropiada, mi estimado doctor Agamos. Parece que el gran queso está huyendo, hermanos. ¡Oh, oh! Y creo que sé por qué. Vaya, Lindburger ha hecho muchas trampas en el pasado. Pero esta sí causará un gran impacto. Marte, parte uno. El asteroide Lindburger se dirige a Chicago. ¡Es hermoso! Me parece que el asteroide aplastará tus planes de tomar a Chicago muy pronto. ¡No seas torpe! Esos roedores jamás dejarán que Lindburger destruya a Chicago. ¡Todo es parte de mi plan! Vamos, ratones, mis hombres y yo, les cortaremos las orejas. Se ve mal, hermano. Lo único malo por aquí somos nosotros. Y nadie dañará el barrio chino mientras estemos aquí. ¡Pues vamos! ¡Es hora de salchichas! ¡Sí! ¡Hola, don Dante! Miren al cielo, cabezas vueltas. Su jefe está bajando un asteroide helado. Ya está procurando salvar su gran peñejo. ¡Dale que está aquí! Chispa, ¿qué les parece? Creo que será mejor un descanso. ¡Vámonos! ¡A la frontera! ¡Vamos! Gracias, Charlie. Esto creo. Esto será más complicado que quitarle un caramelo a un niño. ¿Ah? Oigan, ¿qué voy a hacer con tanta adrenalina? Lo de siempre, salvar la ciudad. Sube campeón o como ser un congelado. Escuche eso. ¡Salchicha! ¡Y roll! ¡Y roll! ¡Y roll! Hay problemas. Tengo con qué resolverlo aquí mismo. Calma tus símpetos. Oh, no. El megafono, ahora esto. Charlie, ¿puede ser tan frustrante a veces? Este asteroide viene cayendo hacia nosotros Einstein. El volar la máquina no sirve. Debemos encontrar la forma de revertirlo. Quizá cambiando polaridades. ¿Cómo este cable de energía? ¡Ay! Oh, no. Tal vez sea el otro cable, Edison. ¡Ay! Retrocedan, mastodontes. No puedo ver. Tengo una duda. Mamá decía, cuando dudes, lee las instrucciones. ¿Ah, sí? ¿Y lo hiciste? ¿Qué? ¿Qué? No, yo no fui. Bueno. Si soy así. Ese enorme cono de nieve está dirquiéndose a su lugar de origen. El señor Limburger se disgustará por esto. ¿Qué? Esos malditos topos han revertido el atracador de asteroides. Dale vuelta a esa chatarra. Quiero que aplacen a esos gusanos. ¡Ay! Solo ellos se divierten. Sí. Parece que tenemos un pescado que freír. ¡Aguarden! Ay, esos sujetos me molestan a veces. ¡Oh! ¡Más rápido que una bala! ¡Más rápido que una locomotora! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿No? ¡Somos locomotores! ¡Yeeh! ¡Aguar, sí! ¡Qué emocionante! ¡A un lado, monstruos macropintas! Parece que el pez gordo está escapando. No, mientras tengamos hogas que lanzar. ¡Sí! Es hora de lanzarle el anzuelo a ese pez. ¡Ay! 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 ¡Ese queso loroso quiere molernos! ¡Ah, sí! ¡Pues ningún plutarqueano me derribará! ¡Tenemos que rostizar a este pájaro! ¿Qué te parece? Si no te importa compartir la gloria, quiero decir. Ay, si no tengo alternativa, está bien. Una pierna arriba, y ahora... Ay, me pregunto si aún conservo mi toque con las máquinas. ¡Ay! ¡Qué relajón estamos echando! ¡Y allá va! ¡Un doble giro! ¡La gente grita! ¡Las mujeres sufren! ¡Ay, que están inspirados para hacer esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Estamos volando abajo! Creo que ya me ramos. Presiento. Este no ha sido un día muy bueno. ¡Sí! ¡Y está por enfadar! ¡Bingo cara de queso! ¡Al fin te tenemos! ¡Tiene que ir a esa parte a escuchar música! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Exactamente como lo predique! ¡Esos roedores me han liberado de Limburger! ¿Y qué? Una vez que estén en Marte, ellos podrán volver. Tendríamos que combatirlos otra vez. ¡No, no, 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 no! ¡Mi estimado número uno! ¿Sabes? Tengo un plan para todo. A los ratones les espera una sorpresa cuando lleguen a Marte. He estado transmitiendo información equivocada, como siempre. ¿Y qué hacemos ahora? En el sencillo número uno, nos vamos a Chicago, a la conquista. ¿En verdad van a regresar? Ese es el plan, linda. Es lo que siempre hemos deseado. Solo necesitamos la cámara de transporte de Limburger. ¿Por qué? ¿Hay cariño o no hay cariño? ¿Bromeas? Será como tener vacaciones aquí. Al menos hasta que vuelvan. ¿Piensan regresar, verdad? No lo sé. Bueno, lo que será, será, linda. Oh, hombres. Casita. ¡Tío Mono! ¡Tío Mono! ¡Hola, jóvenes ciudadanos! Tuvimos miedo, tío Mono. Los plutarquianos con sus excavadoras venían a... Ya, 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 no se preocupen. Daría mi brazo derecho por su seguridad. Sí, lo haría de nuevo si fuese necesario. ¡Ya! ¿Estás bien, Franklin? Sí. Sí, estoy bien. Qué bueno. No quisiera perderte. No te preocupes, Carvain. No iré a ninguna parte. La vida, no siempre, es un camino recto. Pestilentes perros hambrientos. Este plan de Ziputón sencillamente no tendrá éxito. Guárdalo para el juicio, cobarde. ¡Que se lo metías, maldito! ¡Ay, pobres e inocentes criaturas! ¡Adelante, liste votos, esclavos! ¡Apá! ¡Apá! ¡Muy bueno! No nos pierdas de vista, Charly. Tenemos mucho que hacer. Cierto. No me preocuparé por destrozar todo esto. ¡Sí, aplastemos ese basurero, hija! ¡Ahí lo de él! ¡Ah, no! ¡Tal vez ataquen por los costados! ¡Yo soy quien va a las órdenes aquí! ¿Entiendes? ¡No te vayas! ¡No me suelo con el viento! ¡Ya sabes qué! ¡Ahí lo de él! ¡No intentes ningún truco, cara de queso! ¡Ay, esto es muy incómodo! ¿Podría usted ofrecer alguna especie de asistencia, querida dama? ¡Sí! Gracias, querida. Eres una oponente muy honorable. Desgraciadamente, yo no lo soy. ¡Sí! Ciertamente, ocasionalmente hay una pequeña ventaja en ser plutarchiana. Prendemos a estos sujetos una última persecución por los viejos tiempos. ¡Seguro! Y una última visita a esta torre también. ¡Una tradición honorable de los motoracones! ¡Ahí que las cosas han cambiado, terrícola odiosa, y ahora eres mi prisionera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, flacos ojerojos calzados! ¡Y sin ilusiones! ¡Bien claro! ¡Santo mosquito! ¡Levanté la mesa! ¡Justo a tiempo! ¡Sí! ¡Una pequeña muestra de sensibilidad y talento! Oye, ¿qué pasó con Limburger y Charlie? ¿Otra pregunta? En un momento esos ratones metiches cruzarán esa puerta directamente al fuego de esta bazooka. Ah, sí. Pues hay algo que has olvidado, infeliz. Sí, ¿y qué cosa podría ser? ¿Puedes decirme? ¡Somos los motorratones! ¡Y entramos sin tocar las puertas! ¡De mejores lugares me han corrido! ¡Tienes trabajar más por tu bienestar, gordo! ¡Tira a la muerte, maloliente villano! ¡Aunque tenga que arrastrarte hasta Marte! ¡Vamos a hacerlo! ¡Escucha, linda! Solo quiero... Quiero que sepas... ¡Dímelo en una tarjeta que está! ¡Este aparato entrará en un estado crítico! ¡De acuerdo! ¡También te echaré de menos! ¡Adiós! ¡Ausente, pero no olvidado, preciosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De desagradable! Ahora sí te estoy enrago, Gen. ¡Estamos activando el aparato de transporte! ¡Debemos salvar al jefe ahora! ¡Aguarda, aguarda! ¿Por qué arriesgar nuestro cuello por ese obeso? ¡Ay, esto sí es una buena pregunta! ¡Veamos! ¡Por qué rico! ¡No! ¡Ah! ¡Excelente, punto! ¿Para qué va? ¡Crucen los dedos, amigos! ¡No! ¡Escápete ahí, muchachos! ¡Mira, no hacen las cosas como antes! ¡Va a volar! ¡Está lacerado! ¡Como dijo Alfredo, no hay una vida! ¡Tonto! ¡Nos has condenado a todos! ¡Ah, ah! Tal parece que no podremos salir de aquí. ¡Estamos a punto de salir con un bang! Oigan, no quiero mis átomos mezclados con esta cosa. ¡Necesitamos conectar ese cable de energía! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡No lo vallero, te freirás! ¡No, no, no importa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Lo ves, número uno? ¡Limburger y los ratones te han ido! ¡Eres un genio! ¡Ay, sé que es verdad! ¡Tengo que escucharlo! ¡Vamos por ello, Rangers! ¡Los muchachos! Muy bien, ¿eh? Debió funcionar, de lo contrario, este sitio estaría tapizado con motorratones. Ahora todo lo que haré es salir de aquí a... ¿A dónde crees que vaya? ¡Te atrapé! ¡Oh, no! Espero que los muchachos lo estén haciendo mejor que yo. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿te encuentras bien? ¡Ay, estoy pibito y coleando! ¡Hoy lo logramos! Después de tanto tiempo... ¡Llegamos! Lamento dejar esta muevedora escena, pero creo que es hora de que me vaya. No sé por qué se queja de que nadie lo quiere. Pero esta vez tenemos la ventaja de un tribunal en casa. ¡Vamos por él! ¡Ay! Si hay algo que aprender de los negocios, es como equilibrar nuestro propio peso. ¡Es hora de retroceder! Me pregunto por qué Limburger es tan ansioso de nuestra compañía. ¡Ah! ¡Que ñangas ñangas! ¡Miren, ratones! ¡Ese horrible equipo! ¡Sí, esclavos! ¡Ay, mis malditos impedimentos! ¡Vamos al estilo de batalla! ¡Esos son atacantes en la arena! ¡Esos tratantes de esclavos! ¡Abrá! ¡Vamos a tener un trono de eso, que habrá turbulencia! ¡Ay, cielo! ¡Ay! ¡Ay, detenga en este tiroteo antes de convertirme en un besuerto! ¡No creo poder hacer eso, gordito! ¡Está programado para todo el vuelo! ¡Aún no llegamos! ¡Estos bandidos no nos llevarán como esclavos! ¡Sí! ¡Todos podemos viajar libremente! ¡Esclavos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué les parece este viajecito, eh? ¡Vamos a ver qué tal! Muy molesto, ¿no es así? Me permita meterle útil. Pero, qué descuidados soy. ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es! ¡Y espinos a la vez! ¡Sí! ¡Y boliche contra los malos! ¡Les daremos un merecido! ¡Woohoo! ¡Sí, Stike! ¡Inputé récord! ¡Ni dudarlo! ¡Los motorratones están en Marte, en su casa! ¡No, no! ¡No, en lo práctico creo que la frase es... ¡Arriba las manos! Oye, no vas a recibir tu estrellita por buena conducta, ¿eh? Mejor libéranos, Min Burger. No tienes amigos en este planeta. ¡Ay, permíteme diferir, querido ratón! ¡Un verdadero hombre de negocios no tiene amigos! ¡Tan solo mercancía para vender! ¡Atención, compradores de Marte! ¡Esclavos en venta a precios bajos! ¡Ay, ¿por qué estás negociando ahora si ya ganaste la batalla? Mi fino amigo ha habido, digamos, un útil despojo de la firma. Ahora, aquí tengo a tres fuertes esclavos, junto con sus motocicletas. Lo siento, gordito. Ha habido una súbita depreciación en la bolsa. ¡Mira! ¡Guerreros libres! ¡Nunca creí que volviera a ver esto! ¡Bien hecho! ¡Muy bien, compañeros! ¡Espera, ciflona! ¿Dónde crees que vas? Tengo unos amigos que presentarte. Muchas gracias, general. Probablemente usted no sabe quiénes somos, pero... Desgraciadamente lo sé. ¿Qué? Pero, Carvain, tú eres... Dile que se ve como quiere. Eso siempre da resultado. Veo que trajeron a su jefe. ¡Traidores! ¿Qué? ¡Este alcornoque no es nuestro jefe! Pero, ¿cómo puedes decir eso, mi buen amigo? Después de que establecí su generosa pensión, atención dental, ciclos de estudios... ¡No! ¿Estás mintiendo, carqueroso? Creo que nos han traicionado, hermano. ¡Quiero que lo guardes para tu proceso! Esta historia continuará. ¡Ya me hacía falta! ¡Ya vuelo al león! ¡Ay, me agrada! ¡Hola! ¿Cómo están? Y hablando de calor, ¿vieron nuestro capítulo anterior? Mi jefe, el panzotas, intentó aplastar a Chicago con un enorme asteroide congelado. Pero los motorratones echaron todo a perder deteniendo al asteroide y capturando al Lindburger. Los ratones utilizaron la cámara transportadora de mi mentor para conducir a Limburger a Marte para ser juzgado Pero lo que no saben es que el rival plutarquiano de Limburger ha estado esperando este momento Mientras los botorratones de Limburger reciben una cálida bienvenida de sus antiguos enemigos en Marte ¿Sí? ¿Creen que serán torturados, inclusive ejecutados? Los héroes son muy afortunados, ¿no creen? Regreso a Marte, parte dos Hoy, mis queridos motorratones, como su eternamente benevolente jefe, lamento profundamente traerlos a esta desagradable situación ¡Cierra tu asquerosa boca, basura plutarquiana! ¡Jamás trabajamos para ti! Hoy eres demasiado modesto, muchacho Tu asistencia en la devastación de Chicago fue tan invaluable como lo fue aquí, en Marte ¡Eres un asqueroso beso mentiroso! No, no seas absurdo, estimado ratón ¿Por qué habría de molestarme? Pues alguien lo hizo y me huele a trampa plutarquiana ¡Ay, pero ¿quién aparte de mí haría esto? ¡Esta otra boca! ¡Bola de grasa! ¿Y acaso esta es la forma de hablar a tu altruista patrón? Y si esto continúa, quizá tendré que echarte a la calle ¡Oye, echarme! Si pudiera liberar mi arma, te enseñaría buenos modales ¡Chamacos, ratones, tranquilos, no se aloquen! Esta bola de grasa solo está tratando de enfurecernos No tenemos de qué preocuparnos ¡Claro que no, mi estimable empleado! Estoy seguro que tu inconsistente socio, ese ser femenino, está siendo bien tratada por mis operativos ¡Tranquilo, cálmate, Vincent, cálmate! ¡Ah! Si tu mantecoso ampón y ese fatigado Doc se atreven a tocar a Charlie, te advierto... ¡Ay, no te preocupes, campeón, no te preocupes! Del cuida, te aseguro que son unos caballeros ¿Puedo ofrecerle una silla, señorita? Usted va en un viaje de relámpago a Marte como un justo intercambio por nuestro señor Limburger Abroches el cinturón, será una noche turbulenta ¡Vente, graciento! Solo acércate un poco más y te golpearé en la bocota ¡Ay, la damita está asustándome! ¡Quiero ver que lo intentes! ¡Eres una bestia peluda! ¿Cómo quieres que repare ese transportador si sigues estrellándote contra él? Pero si yo soy el único que hace el trabajo pesado aquí ¿Qué piensas? Ahora cállate y mueve ese tipo pesado No sabemos lo que necesitaremos llegando allá Sí, sí, ya se lo dije Tengo que levantar esto y cargar a aquello Y nunca me paga ¿En dónde está el sindicato de estibadores cuando lo necesitas? ¡Ay, no, no! Debe ser una manifestación ¡Aquí tienen! La torre Limburger para atacar y saquear ¡Avancen y destruyan toda resistencia! No pierdas tu tiempo, flote cerdo Tu jefe probablemente va en camino de un río galáctico ¡Ay, no, no lo creo! El jefe tiene esa forma sutil para influenciar a las personas ¡Santo cielo! Imagina Comida, televisión y rueda de ejercicios Todo lo que tu ratonesco corazón podría desear Con sólo abrir una pequeña celda ¡Demonio! Soy un personaje poderoso Ciertamente no habrás olvidado como una vez compré este planeta ¡Bien hecho! Por lo visto recordó muy bien lo que dijiste Ahora sólo hay un ratón que conoce la delicada estrategia de negociación Carbine Es hora de que charleemos, Trotty Tú y yo Algo me dice que esta reunión no es muy afortunada Eso es verdad ¡Por allá! Por favor, puedes guardar esa arma, no irá a ninguna parte ¡Ah, sí! Ya antes dijiste lo mismo, ¡muérete! Tienes buena memoria Cierto Y algunos recuerdos son mejores que otros Debes saber que nosotros jamás trabajaríamos para Limburger ¿Qué? ¿Crees que soy tonta? Sé lo que has estado haciendo Observa esto Esto fue atraído de la Tierra antes de que llegaras aquí Debe haber sido una advertencia de que venías Tú y tus amigos parecen estar ayudando a Limburger a arrasar con la Tierra como lo hizo con Mark Error, Carbine Eso es basura Estábamos combatiendo en esos disparos, no ayudándole Alguien ha estado jugando con la película para hacernos ver más ¿Esperas que te crea eso? Es cierto Regresamos a Limburger aquí para juzgarlo Ya no sé en quién confiar más Especialmente ahora que hay tanto en juego Mira Mira Es verde Verde que te quiero, verde Justo como era Marte Lo llamábamos el Jardín de la Esperanza Eso es todo lo que queda de lo que fue Marte Hemos estado tratando de preservarlo Pero desde que Plutarco robó el agua del planeta Ha sido difícil Contábamos con tu ayuda y nos abandonaste Pero no los abandonamos Éramos prisioneros de los Plutarquianos Por favor, la máscara de Vinny, el brazo de Modo Eso no era cirugía cosmética Fue el trabajo sucio de Carbunco ¿Y dónde se encuentra esa criatura, Trotl? Lo ignoro Probablemente en algo malo Creo que prefiero las motocicletas Silencio, insecto Según mis rastreadores Su obesa presencia debería estar muy cerca Mira Ya era tiempo, partida de tontos retardados ¿Qué hiciste, venir a pie? Descuide, jefe Yo voy a sacarlo de ahí muy pronto ¡No! Créeme, Carbain Mis hermanos y yo llamamos a los Plutarquianos Como siempre Quisiera creerte Pero ya he corrido muchos riesgos No, escucha Te lo diré todo ¡Oh! Diablos A millones de kilómetros De una muda de vestuario Y mira este traje Bueno Suplico efectúe en el escape Entusiasta asparado Más tarde Es hora de entrar en acción ¿Qué? Así que este era el plan Jugando al pasado Manténme distraída Mientras tu jefe Plutarquiano escapa Y justo cuando casi empezaba a creerte ¡Pues nunca más! ¡Guerreros de la libertad! ¡Avancen! ¡Quiero a esos prisioneros atrapados! ¡Ahora! ¡Ese mante con cara de bombón Tiene a Charlie ¡Tras él! Lo siento soldados Pero es una emergencia ¡Motor! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! Lero, lero Lamento haber sido un poco rudo ¡Tío Modo! ¿Quién? ¿Green Fire? ¡Mírate muchacho! ¡Cómo has crecido! ¡Tío Modo! Sabía que volverías Creo que tendrías que dejar pendientes Los lazos familiares Sí, tenemos que pelear Tres días, dos noches Todo pagado Sí Cuídate, tío Modo ¡Vamos a luchar! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Hacia las colinas! Debo planear una buena venganza Sobre todos esos viejos roedores Ya has destrozado su planeta, villano No es suficiente No es suficiente Era una pregunta, idiota Bien, hermanos Estamos por nuestra cuenta de nuevo Todo el planeta atrás de nosotros Y Limburger está tramando algo sucio ¡Hogar, dulce hogar! Como nunca Eso no te ayudará ahora ¿Qué te ordenes? Acaben con ellos Captúrenlos y no tengan compasión Oh, y el cañón de cojono Donde empezó la destrucción plutarquiana en Marte Oh, yo solo era un polluelo entonces Apenas empezaba el negocio Y este era un paraíso rico y virgen Oh, hice un buen trabajo aquella vez ¿Y por qué está metiendo la pata últimamente? ¡Tonto! Porque ahora estoy siendo interrumpido invariablemente por esos motorratones Y si los conozco bien, sus colas están pisando tu cola ahora Mmm, tienes toda la razón, mi estimada Davicela en aprietos Sin embargo, un verdadero negociante sabe cómo lidiar cualquier contingencia ¡Cachuchas! Este sendero es como una mancha de grasa en una camisa blanca Pues Limburger no lo crea así Debe estar haciendo esto a propósito Sí, en eso tienes razón Mantén los ojos bien abiertos Tengo la sensación de que algo anda mal ¡Quieta, nena! Carbúrglo, mi estimado doctor Estos buenos combatientes han accedido a aceptar a esta fémina humana Como pago parcial por lidiar con estos malditos roedores Pero también quieren un esclavo Así que accedí en secreto cederles al razoso ¿Querrás acompañarlo para evitar que realice este triste pero inevitable? Por supuesto, vomitante Alteza Y permítame felicitarlo por su sabiduría Al deshacerse de ese asqueroso Gracias Mi querido grasoso Las circunstancias me han obligado a vender secretamente a Carbúrgla Los cargadores del desierto ¿Podrías acompañarlo para evitar su fuga? Quiero complacerlo, señor Limburger Por favor, por aquí Ah, por supuesto, grasoso Yo te sigo No, no, usa primero No, primero no, bueno No, yo insisto Tres esclavos, señor Como acordamos Ahora puede deshacerse de esos ratones ¡Oh! Será un gran placer Maravilloso, genial En cuanto hayan eliminado a esas amenazas con su cola prensil Puedo proceder con mi pulverización de toda la población de Marte Hoy es tan grato trabajar con profesionales nuevamente ¿Qué quieres conmigo, cara de perro? Nunca 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 Mira a los guerreros del desierto Han vuelto Ustedes sí que son glotones para el castigo, ¿verdad? Hablando de glotones Diez a una que están en la nómina de Limburger ¡Vamos! ¡Hay que darles un merecido! Amigos, esto es destrucción sin víctimas inocentes en peligro ¡Me encanta! ¡Bien hecho, hermanos! ¡Gardiosos como siempre! Sí, pero lástima que Charlie no esté aquí para ver lo buenos que somos Hice esto solo para ti, mi preciosa reina Hice esto para ti, fábrica de torpenas ¡Pensas! Uy, ya alguien anotó las placas Este es un lugar apropiado para ti y tu conjunto Jefe, esta adorable mujer está escapando Ese no es asunto mío, gordo El trato de destruir a los motorratones se ha cumplido Jefe, ¿cómo es que ambos llevamos cadenas? Ah, sí, yo también me lo preguntaba pegajosa y asquerosa, majestad Chispas Quizá olvidé ilustrarles sobre una pequeña cláusula en el contrato ¡Vamos, hermanos! ¡Esos pillos no podrán con nosotros! ¡Miren eso! ¡Ciadie está en la orilla! ¡Oh, vaya! ¡Se sientan bien estas cadenas, ¿verdad? ¡Amigos! 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 ¡Oh! ¡Jerly! Pesco, que pase esto Amigo, no te he dicho que las mujeres siempre caen en mis brazos No lo creo, parece que está colgando de algo ¡Uy! ¿Quieren dejarse de tonterías y rescatarme? Por un momento, preciosa Hay unos rivales aquí que debo atender Más vale que te deshagas de ellos ¡Bien dicho! ¿Qué esperan, hermanos? ¿Todo o nada? ¡Ay, cielos! Es tan difícil hallar buena servidumbre hoy en día Aún en otros planetas Ya conocen la clave de los ratones No dejar colgada a una dama ¡Llegó el momento! ¡Vamos! Salchichas y, bueno, todo eso Esto está llevando nuestra relación a nuevas dimensiones, ¿verdad, preciosa? Sí, pero ¿tenemos algún futuro juntos? ¿Aterrizamos? ¡Pan comido, preciosa! ¿Hay cariño o no hay cariño? ¿Sabes? ¿Soy en persona envidiar a las chicas que dicen que sus hombres nunca las llevan a pasear? ¡Ya está! ¡Libre al fin! Creo que no ¿Qué son esas cosas? ¡Manantiales marcianos! ¡Y eso significa! Que están arrestados de nuevo Y esta vez lo haremos permanentemente ¡Vagos plutarquianos! ¿Qué estás diciendo? ¡Estábamos combatiendo a Lindburger! Combatían a los Raiders del desierto para dejar escapar a su jefe ¡Llévenlos al jardín y arrójenlos en el pozo! ¡Qué conveniente! ¡Todos estos ratones infernales estarán en un lugar al mismo tiempo! ¡Ay! ¡Los he llevadito! ¿Para qué nos está utilizando ahora mi monstruoso amo? Gracias amo Por salvarnos de los crueles esclavistas con quienes nos vendió ¡Ay! Basta de ser tan agradecidos Debemos apresurarnos a un sitio elevado con el tractor de asteroides Les tengo una simple sorpresa aplastante Por lo tanto Por sus delitos de ayudar y apoyar a los invasores plutarquianos Son sentenciados a ser arrojados en el pozo de la condenación eterna No estoy vestido para esta ocasión Rayos, este es el pozo Cierto hermanos, creo que esto no es divertido Y mientras nos hundimos Apuesto que Lindburger está tramando algo ¡Está funcionando! ¡Está funcionando! Cuando el asteroide congelado caiga en el jardín ¡Destruirá a los ratones! Oiga jefe ¿Y que esto no nos aplastará tan bien a nosotros? Tienes un buen punto ¡Carabundo! Activa el control remoto De inmediato, hombre redondo Bien hermanos, ha sido irreal Espera un momento, aún podemos salir de aquí No, no podemos Modo Recuerda que solo mantienen a Charlie a salvo en tanto nos comportemos No queremos arrastrarla con nosotros Escuchen Están cometiendo un grave error Los motorratones nunca fueron traidores Estaban prisioneros en el laboratorio de Carbuncle Cuando escaparon, fueron derribados a la tierra Han estado combatiendo a Lindburger desde entonces ¿Y por qué lo estaban ayudando a escapar? No fue así, trataban de atraparlo Y lo habrían hecho de no haber aparecido tú ¿Por qué habría de creerte? Podrías estar trabajando para él ¿Ah? Sí, ¿por qué querría ayudar a un plutarquiano a destruir mi planeta? Tienen que creerme Lindburger aún está en alguna parte y quiere vengarse Los motorratones son los únicos que pueden detenerlo ¡Miren! No apagué, pero esa bola de nieve sigue cayendo ¡Oprime el control de reversa! Si usted lo dice No es suficiente ¡No es nuestro día de suerte! Y ojalá no sea el último Esta historia continúa ¡Ay, cómo disfruto este baño! ¡Ya me tocaba! ¡Hola! Pero no tanto como disfruté los dos últimos episodios ¡Miren esto! Mi jefe, el Ares Lindburger cayó en las garras peludas de esos maleducados motorratones Y cuando lo transportaron a Marte a hacer juzgado Chicago quedó abierto para que otro plutarquiano tomara el mando Los motorratones se sorprenden al encontrarse encarcelados por sus antiguos camaradas Mientras que Lindburger fue rescatado rápidamente Aunque los motorratones se han reunido con Charlie Tal parece que saltaron de la sartén al fuego Lindburger decide matar a varios pájaros O mejor dicho, varios ratones con una piedra ¡No se vayan! Parte, parte tres Tranquilos hermanos Sí, esta podría ser nuestra última oportunidad Hasta hoy siempre hemos sido capaces de encontrar la salida en cualquier situación Eso hace que valga la pena vivir, ¿no? ¡Vamos! Por favor, deben dejarlos sueltos No pueden detenerlo ¡Nadie puede detener un asteroide así de grande! Podemos intentarlo Charlie guardó nuestras motocicletas hace seis semanas Pero si alguien puede llegar a ese trozo de lado antes de que descienda ¡Somos nosotros! Además, somos los héroes, ¿o no? Carbine, escúchame Durante todo esto jamás he olvidado que una vez fuimos el uno para el otro Confía en mí, no te fallaré Más vale que no Ahora salganos, campeón ¡Cállamos, nando! ¡Prepárense! ¡Cállamos! ¡Cállamos! ¡Cascos en modalidad espacial! ¡No hay aire en la cima del Olimpus! ¡Este es el salto que me muero por realizar, hermanos! ¡Qué frase tan interesante! ¡Enciendan su fuego, hermanos! ¡Justo ahora! ¡Iremos valerosamente a donde ni super ratón ha ido! ¡Increíble! ¿Estos son mis chicos? ¡Tenemos que romper este cubo, hermanos! ¡Uy! ¡Moto bonsai! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! Antes tendremos una helada bienvenida, pero quizás será más cálida. ¡Hablando de bienvenida! ¡Se está calentando! ¡Enganchen su moto a un trozo! ¡Sí, estos fragmentos recibirán el calor! ¡No puedo creerlo! ¡Josie! ¡Lo hicieron! ¡Son lo máximo! ¡Claro! ¡También son motociclistas! ¡Y todo en un día de trabajo! ¡Gracias, gracias! ¡Autógrafos no! Bueno... ¿Qué te pareció eso como exhibición de buenas intenciones, Carvain? Nuestras sospechas eran infundadas. Salvaste nuestras vidas. Carvain... ¡Miren! Los trozos derretidos del asteroide se están convirtiendo en lluvia. ¡Lluvia! Trajiste agua nuevamente a Marte. Ha salvado más que nuestras vidas. Ha salvado a nuestro planeta. Disculpen, aún no hemos terminado. Sí, Tórtolos. Limburger aún está haciendo daño por ahí. Y la Tierra aún está en peligro. En tanto, a este villano esté libre. Es verdad. Tenemos que ajustarles cuentas. Tú lo has dicho. ¡Salchichas! ¡Rota de gol! Oye... Ya volveré. Algún día. Oye. ¿Qué te están esperando? ¡Deprisa, necio hidrocaróico! ¡Plutarn destruyó las naves espaciales hace tiempo! Si podemos huir de vuelta a la Tierra, dejaremos a los motorratones varados en Marte eternamente. Se aproxima un transporte directo a la Tierra. Solo la humanidad. ¡Ay, no! ¡Ayúdame, Carbón! ¡Eso intento, repilante señor! ¡Dame eso, maléfica serpiente! ¡No, es mía! ¡No tan fuerte! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Mía! 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 ¡Vaya! ¡Eres muy fuerte para estar tan loco! Escúchame, apestoso. Solo vinimos a discutir esa cinta que hiciste. ¿A qué cinta estás refiriéndote, miserable roedor? A la que falsificaste haciendo parecer que trabajábamos para ti. La que enviaste a Marte. ¡Yo jamás! ¿En serio? Pues si tú no lo hiciste, ¿quién fue? ¿Quién querría deshacerse del ganqueso y de nosotros al mismo tiempo? ¡Excelente pregunta! Con una sola respuesta, y tiene que ser... ¡Napoleón Bright! ¡Correcto! Fui yo, Napoleón Bright, quien arregló su brusca recepción en Marte. Pero veo que ustedes tres roedores han regresado, junto con mi viejo rival, Lynn Burger. Estoy impresionado. De hecho, dobles felicitaciones para ambos. Y sobre todo para mí, pues ahora yo gobierno Chicago y Detroit. Y para ti, por tu rápida jubilación. ¡Destruyanlos! Vaya, ¿por qué nadie se alegra de verlos, eh? Ya sabes a qué huele la piel mojada. Márchate a Marte por unos cuantos días y observa qué ocurre. Alguien tomará tu ciudad. ¡Ay, por favor, mi compañero Pez! Esos métodos extremos son enteramente innecesarios. Sería mejor considerar un arreglo pacífico. Una función es mejor para nuestros intereses míticos. Sabré ser muy generoso, positivamente filantrópico. Piénsalo. Limusinas, oro puro, peceras, deliciosas lombrices. Posiblemente, posiblemente. Pero permíteme presentarte una contrapropuesta. ¿Número uno? Es algo inestable, ¿no crees? Creo que las negociaciones se han roto. Lo que necesitamos es espacio para dar nuestros puntos de vista. ¡Vamos! ¡Síguelo! ¿Y para qué? Pues por eso. Los ratones harán un sendero y los seguiremos a sitios. ¡Ahora puede ser gracioso asqueroso! ¡Aguate, mi querido panzón! ¡Aguate, mi querido panzón! Cuanto lo siento, Carlucle. Pero de momento es cada hombre, o lo que seas tú, para sí mismo. ¡Acaben con ellos! ¡Despífáselos! ¡Destrócenlos! Este hombre tiene un pésimo gusto. ¡Nos están dejando atrás, jefe! ¡Necesitamos más velocidad! ¡Ah, sí! Mientras eliminaremos la carga. ¡El atractor de asteroides! ¡Si Brian le pone las manos encima! ¡Debo deshacerme de él! ¡Vuelan, Charlie! ¡Charlie, qué! ¡La única forma de volar! ¡Volemos como nunca, hermanos! ¡Sí! ¡Hijo! ¡No! ¡Hermanos, ven! ¡Charlie se encuentra allá adentro! ¡Tenemos que volver! ¡Lo haremos, Vincent! ¡Pero no así! ¡No queremos que Charlie quede atrapada en el fuego cruzado! ¡Vamos! Parece que los chicos escaparon. Ahora solo tengo que mantener esto lejos de las garras de ese maniátic de Brian. Es fácil decirlo. ¡Ah! ¡Tengo un plan! ¡Ah! Así, que Limburger te abandonó en mis garras. Siempre he querido un científico propio, especialmente uno que sepa los secretos de Limburger. ¿Te interesa el empleo? ¡Magnífico sueldo! ¡Jamás! Escucho, jamás traicionaría a su excelentísima gordura por nada. ¿Dijiste buen sueldo, eh? ¡Un cuarto! ¡Un cuarto! ¡Ah, pues yo! ¡Ah! Tu generosidad es ampliamente aceptada, graciosa majestad. ¡Considérame tu leal y agradecido sirviente! ¡Excelente! Entonces repara ese transportador. He estado planeando algo especial para mis adversarios. ¡Ay, carangas miagas! Siempre me dan los trabajos más estúpidos. Quédate aquí y no te muevas. ¡Atrapa a los ratones! ¡Cállate! ¡Ay, qué clase de carrera es esta! ¡Ah! Pero mis queridos y dirigentes ratones, ¿por qué creen que tengo una entrada secreta? Porque si no, gordito bola de grasa, vamos a arrasar tu edificio con fuego graneado. ¡Y tú serás mi escudo! ¡Ah! Estoy enterado de eso, sí. Entonces aquí está el secreto que buscaban. Una ruta directa desde mi oficina, cuidadosamente instalada en caso de desastres como ustedes. ¿No está mal o beso? Yo también lo creía, sí. Ahora, si me permiten, yo seguiré mi camino. Con permiso. Eso no, cara de anguina. ¿A dónde vas? ¡No irás a ninguna parte mientras Charlie está en peligro! ¡Ay, detesto esta clase de situaciones, lo juro! ¡Mamá mía! Está tan oscuro que no puedo ver mi mano frente a mis ojos. ¡Ay! ¡Fíjate por dónde caminas, torpe! ¡Ah, sí! ¡Mira esto! ¡Aliento de queso! ¡Ay, modo! ¿Qué? Lo siento, hermano. ¿Otra vez? Hermano, ¿no crees que este villano podría haber instalado unas ventanas aquí? De hacerlo, piojoso animal, ya no sería una salida secreta, ¿no crees? Ahora veamos, creo que la manija está por aquí. ¡Ah, sí! ¡Cielos! Hablando de quedar ciegos. ¡Luz! Oigan, la situación está más clara que nunca. Ahora buscaremos a Charlie. ¡No me digas! ¡Saludos, Limburger y ratas que me acompañan! He estado ansioso por tu llegada. Me tomé la libertad de traer a algunos amigos tuyos para una encantadora reunión. Ha pasado mucho tiempo. Yo he vuelto. Aquí estoy. Creo que será una linda fiesta, hermanos. Tienes muchos enemigos, Limburger. Pero si yo todo lo que quería era destruir la tierra. Eso, eso es pedir mucho. ¡Al ataque, mis renegados! Tal vez debimos permanecer en Marte. ¿Qué? ¿Y perdernos de esta destrucción? No. ¡Nunca! ¡Elimínenlos! ¿Qué hacemos ahora? ¿Troco y pesa Charlie en alguna parte? No, debe estar ocultándose en el edificio. Bueno. ¡Vamos por ellos! ¡A divertirnos! ¡Ajá! Yo creo que no debo estar aquí con permisos y dones y... ¿A dónde? Es hora de ajustar cuentas. ¡No! ¡No! ¡No puedo ver! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven acá, toro! ¡Torizo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Eloy cabazo se queda corto! ¡Ay! ¡Están disfrutando sin mí! Parece que los muchachos han llegado. Ahora es mi oportunidad de sacar esto de aquí antes de que los plutarquianos le pongan las manos encima de nuevo. ¡Diablos! ¡Nuestro ataque directo es inútil! ¿Tienes alguna brillante idea, Bri? Estos repulsivos roedores regresaron buscando a la Dama Pelirroja. ¡Deben estar en el edificio! ¡Búsquenla! ¡Y da de pisa eso! ¡Maldito Bri! ¡Está loco! ¡Completamente! ¡Y tiene muy más gusto! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo ahí? Ah... Trabajando tiempo este. No en esta compañía. ¡Ya tenemos bastante gente! ¿Tú lo has dicho? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, creo que hicimos limpieza. Y ahora, todo a la basura. Aún no, ratones. ¡Hasta la vista, roedores! ¡Van a ser! ¿No quieres un poco de esto? No hay problema. Chispas, no hemos pasado por esto anteriormente. ¡No! Ya no dejan que me diviertas con ellos. Solo porque dérame grasa en el ponche la última vez. Ya no quieren invitarme más. Hermanos, tenemos que urdir un plan médico. Nos causas demasiados problemas, cabeza de aguacate. Hay que pasarlo por un rallador de queso. No tan real, ratones. Miren lo que tengo aquí. ¡Charlie! Hola, chicas. Lo siento. ¡Canastos! Mi triunfo está claro, roedores. ¡Ríndanse! Y en cuanto a mi querido rival, Limburg... Sí, sí, lo sé. Un momento. Bien hecho, Rai. En serio. Eres mi superior en visión y en inteligencia. Fui derrotado. Permíteme estrechar tu linda mano. ¿Eh? ¿Qué está ocurriendo allá? ¿Qué estás tramando? Oh, nada. Estás muy paranoico, mi buen plutarquiano. Ahora, solo empacaré algunas cosillas. Oye, ¿de qué se trata todo esto? Mi buen amigo, ¿así te diriges a un superior? ¿Qué? Sí, eso temo. Mi querido compañero de escuela, he decidido olvidar nuestra leve rivalidad. Él y yo somos plutarquianos, después de todo, sí. De hecho, me ha colocado en tu puesto. ¿Qué? ¿No? Oh, sí, eso temo, número uno. Ahora, de hecho, eres el número dos. ¡Eres un asqueroso y vil, traidor! ¡No, no, 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 no! ¡Aguarda! ¡Ay! Parece que hay deterción en las filas. Huele a calcetinos. Vamos, busquemos a Charlie. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 Que sepa, estimado Queso Podrido, que solo estaba fingiendo unirme con Bray. ¡Silencio, acallar, retrasado mental! En cuanto a ti, estimado Bray, permíteme darte un consejo. ¡Nunca juegues con Lorenz Lindburger! ¡Ja, ja! ¡Bienvenida, preciosa! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! Y como ves, mi querido doctor, un hombre de negocios es un empresario. Y un buen empresario siempre sabe cuando un negocio actúa. ¡Ese escurridizo salmón escapó! Hermano, ¿qué hacemos ahora? Partir. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, linda? Confía en mí solo por esta vez, ¿sí? ¡Ay, qué mala onda! La fiesta terminó y yo me la perdí. Apuesto que no me guardaron helado. Apuesto que había pastel y hasta juguesitos. No tengo más remedio que sufrir otro costoso fracaso más. Y estoy exhausto. ¡Carbúncle! Tráeme algún refresco líquido y frío de inmediato con mucho hielo. No veo ningún problema en esa petición. Mi eminente queso potrido. Ningún problema, gordito. Parece que mis bienes están congelados. ¡Vaya día, eh! Salvamos dos planetas. Y congelamos al enorme hombre queso. Al menos por un rato. ¿Quién invitará a las salchichas y las olas, eh? ¡Hermano, lo mismo digo yo! ¡Salchichas y... ¡Y roja! ¡Salchichas y... Nuestro trabajo aquí no ha terminado, Carbán. Pero volveremos algún día. Lo prometo. Vayan felices, motorratones. Ustedes y los guerreros de la libertad jamás serán olvidados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!